No Hola gente, para que le caigan en la ruta estamos a grabar con los en japonés el proyecto del corrido en Sinaloa para que se hagan bora también entre todos ¡Ánimo! ¿Qué tal mi gente? ¿Qué andamos? Grupo Fernández para invitarlos a que se vengan aquí a la ruta y para decirles que está próximo el video de Sinaloa con los acapones de Culiacán Esperamos, cárganle allá con agua y vamos a estar grabando ¡Papéro de madre! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vente a la cámara! ¡Vamos! Querido gente que vamos por la ruta para toda la gente de Culiacán en la que andan aquí a uno para la ruta ahorita les vamos a dar un video de Sinaloa a los acapones de Culiacán y Herupus Fernández ¡Vamos! ¡Nos vemos en la ruta! ¡Ea! ¿Qué tal mi chica? No recuerdo darle gusto a la gente Pero por la duela te he ayudado Y no me siento tan diferente Porque mi bolsillo está llenado Y mientras que siguen con el rey ¡Vamos a ver!